Por las margenes del río, de reinos hasta laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros, y así se están acabando, a todos los pistoleros, primero dimas de león, generoso garzacano, y los hermanos del fierro, y uno que otro americano, a todos los más valientes, a traición los van matando. Lucio cayó en Monterrey, Silbano en el río grande, los mataron a mansalva, los rinches que son cobardes, en los pebritos del norte, siempre ha corrido la sangre. Y aquí, Garona y Sequiel, por los años del cuarenta, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta, Arturo Garza, que diño, ahí en el once sesenta. Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvida, y se mueren en la raya, no les importa la vida, Los bandiones son testigos, que ciertos no son mentiras. Así se están acabando, todos los mal decididos, a todos se les recuerda, cantándoles sus corridos, Murieron porque eran hombres, no porque no eran bandidos.